Y arriba el chile frito, primo Con los A's en su bandello Y esto va con los que se sienten orgullosos De ser de guerrero, primo Levátenle el polvo ya ¡Feliz gusto! 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 Que vivan los novios ¡No le quiso decir a C интерес a C. Que no se les para el potente! ¡Arricótamela para arriba! ¡Arricótamela para abajo! ¡Arricótamela para abajo! ¡Arricótamela para abajo! ¡Arricótamela para abajo! Arricórame la vida mía ¡Y arriba la mujer! ¡Ahí no más mi raza, ahí no más!